Música Un saludo para el profesor Germán Aguilar, promotor de la Academia Tienes De Paracán nos comete, hay una publicación que está en el feed que está circulando sobre un apoyo a un candidato, ¿nos puede decir algo al respecto? Sí, muy buenos días, agradezco a los medios periodísticos por permitirme justamente expresarme Lógicamente hay que tener en cuenta que mi persona como ciudadano de Casarande, del distrito de Casarande es lógicamente, tengo una posición neutral, no tengo por qué estar inclinándome hacia un determinado candidato a estas alturas Mi trabajo es único y exclusivamente en educación y si algún personaje que esté en este caso pretendiendo llegar a la alcaldía de nuestro distrito y viene mi visita, lógicamente tengo que atenderlo y tengo que conversar con él sobre las propuestas que él tiene, yo solamente tendría que escucharlo y lógicamente atenderlo como se debe atender a cualquier otro ciudadano Bien, dicha foto, ¿dónde fue tomada y a raíz de qué sucedió la conversación? Sí, justo en este mismo ambiente, en el ambiente de la Academia Arquímedes me pide en este caso el señor Alberto Bailón para conversar y bueno, le dije que ya hay que conversar y conversamos a punto de dos de la tarde, el día de ayer y me conversó sobre el trabajo que él ha realizado en equipo con otros personajes sobre la construcción del distrito de Casarande y bueno, le mencioné que sí lo conocía y bueno, y que estaba muy bien y también me explicó sobre su propuesta y le dije que era interesante pero eso no implica que yo esté con él o con otros candidatos, sino que quiero aclarar esto o sea, el voto en primer lugar, yo tendré que decidirlo oportunamente y tampoco tengo que expresarlo porque no puedo yo ser pues y parte Germán, en sí la foto ha sido utilizada sin su autorización Claro, la foto fue tomada solamente para un recuerdo de visita pero me di con la ingrata sorpresa en la mañana de que lo ha publicado también he conversado con Alberto recientemente hace 10 minutos y él me comenta que bueno, que él tampoco lo ha autorizado que se ha sorprendido, es lo que él me explica bueno, no lo sé de mis personas yo represento a la institución que es la Academia y el Colegio Arquímedes, dos instituciones y en este caso tengo una comunidad educativa que no puedo sorprenderlos y yo estar en este ambiente donde no me corresponde ¿A día de hoy dicha foto de mención sigue circulando por las nubes? No, no, ya fue eliminada esta foto ya hace, me parece, 10 minutos después que he conversado con Alberto le expliqué y entonces él también ha presentado la disculpa del caso por esta situación, también hay que decir las cosas como son pero estoy con ustedes para poder descartar esta situación que si yo me estoy inclinando por un candidato determinado no es así Este como promotor para el desarrollo de Casa Grande está en obligación, digamos, de recibir a todos para escuchar las propuestas que vayan en beneficio del distrito Como cualquier otro ciudadano, tengo la libertad de poder escuchar las propuestas y si alguien me visita y quiere conversar conmigo lógicamente yo tengo que atenderlo porque son personajes que van a dirigir nuestro Casa Grande y bueno, y si tengo esa oportunidad de escucharlos a ellos personalmente lo hago, pero no implica que yo me parcialice y diga yo voy a votar por este personaje no es así yo ya tendría que tomar mi decisión oportunamente pero en este caso, en el momento preciso sin necesidad de estar fuera expresando Gracias